Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra. Ciudadano diputado Carlos Melo. Buenas tardes, diputado presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidente María Iris Valera y primera vicepresidente Vanessa Montero. Presidente, tomé este derecho de palabra por una situación muy particular. Hace dos semanas me tocó tomar en el metro, en la estación del metro Capitolio y en la estación del metro Capitolio dos sujetos intentaron asaltarme. Seguramente los señores dijeron este viejito está fácil, vamos a asaltarlo y la cosa no fue así. Me vi obligado, como digo yo, a disciplinarlos, pero en esta forma de disciplinar a estos sujetos, de todos asaltantes, en el metro, bueno, se formó una situación allí con los usuarios de mucho riesgo, de mucha inseguridad. Pero en todo ese momento que estuve allí forcejeando con los asaltantes, por ninguna parte apareció personal de seguridad alguno que se le pareciera en el andén. Y fue una situación complicada, porque si no hubiese estado el metro parado allí, en el forcejeo, varias personas hubiesen ido a parar a los rieles. Entonces tuvimos ese forcejeo, tuvimos esa complicación, a la final eran como cuatro los sujetos que estaban en eso. Yo me retiro, subo al metro a tratar de hacer la denuncia de mira, hay unos señores abajo asaltando y presionando a la gente y el de la taquilla me dice no, diputado, ni se le ocurra, aquí no hay a quien decirle nada. Yo recordé que hay una publicidad, hay una propaganda que habla de los milicianos que atienden y que cuidan el metro. Ciertamente arriba hay uno, pero esa situación se dio en la total indefensión. Claro, yo, o sea, yo tuve una situación diferente al resto, pero cuando pude conversar con otros usuarios, bueno, es una práctica normal que señoras, ancianos y ancianos, niños, muchos son, especialmente en la estación de Capitolio, la inspección de Lollada, la estación de Chacao. Estas estaciones, sencillamente, hay unos grupos que actúan con gran impunidad, nadie los retira, nadie los detiene para que esto no pase. Entonces quería hacer esta observación, porque luego algunos, algunos parlamentarios me dijeron que habían dejado de usar el metro porque en otras oportunidades intentaron sustraerle o sacarle su teléfono. una cosa muy sencilla, pues, el planteamiento tiene que ver con solicitar a la compañía Metro de Caracas que refuerce, por favor, las estaciones de Metro en materia de seguridad. Pudísemos decir, bueno, es que, te tocó la suerte, no había nadie en esa oportunidad, pero siempre hay. O sea, pero no debe pasar porque no todos tienen la experticia para autodefenderse y cuando eso le pasa a una mujer embarazada, ¿cómo hace, por ejemplo? Entonces pediría que por favor se hiciese algún tipo de comunicación con la compañía Metro de Caracas y de ser posible que la Comisión de Administración y Servicio viera la posibilidad de tomar el caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba. Buenas tardes. Compatriota bolivariano, colega parlamentario, presidente Jorge Rodríguez, junta directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias. Bueno, solo para precisar que la situación por la cual atravesó el colega parlamentario que me antecedió en derecho de palabra no es para nada una situación que no esté bajo control de los sistemas de seguridad que existen y han existido históricamente en el metro de Caracas. No es tampoco una novedad. Conoce Caracas y conocen los usuarios y usuarias más de un millón cien mil diarios que los trabajadores y las trabajadoras día a día lidiamos, porque yo soy también trabajador del metro de Caracas, con este tipo de situaciones y con este tipo de grupos delictivos, digamos, que incurren en situaciones como esta de aprovecharse de la situación y de la condición de tercera edad de gente como usted, colega parlamentario, para intentar apropiarse indebidamente de sus bienes. Existe, debo decirlo, todo un procedimiento para atender estos asuntos y permanentemente, permanentemente, los trabajadores y las trabajadoras del metro de Caracas están junto con los cuerpos de seguridad del Estado tras la búsqueda y captura de las organizaciones de este tipo que en mala hora le agredieron a usted. De manera que no creo necesario ni siquiera que sea requerida abrir una investigación por parte de la Asamblea Nacional, creo sí y me tomo la tarea como propia que debemos reforzar un poco más Capitolio, que es una de las estaciones más transitadas de todo el sistema de transporte metro de Caracas y donde, por cierto, está la mayor cantidad de hombres y mujeres por turno que se dispone. Así que tomamos nota, creo yo, presidente, y con esto y con la investigación que en el metro nosotros podamos ordenar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo podría darse por atendido el reclamo y la inquietud del colega parlamentario de la tercera de Carlos Melo. Diputado Torrealba y diputado Melo, de manera amistosa, cordial, soliciten una reunión a responsables de seguridad de la compañía metro de Caracas, expresenle nuestro deseo de que se incremente el proceso de seguridad sobre todo en aquellas estaciones más transitadas, caso Capitolio, caso Plaza Venezuela y que probablemente puedan exponernos cuáles son los mecanismos de seguridad, los cuadrantes de paz activados alrededor del metro de Caracas y poder, bueno, informarle al diputado Melo y a otros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, incluidos aquellos que no militan en la tercera edad. de la Asamblea, de la Asamblea, de la Asamblea,